Recientemente se anunció y salió oficialmente Project Diva Megamix Plus, un nuevo port del port Project Diva Megamix, que a su vez es un port de Project Diva Feature Tone, que a su vez es un port del original Project Diva Arcade. Creo que empezaré a nombrarlo solamente por el final, porque decir Project Diva cada 2x3 será un fastidio para todos. Empecé a través de la plataforma Steam. Si bien creo que esto es una buena noticia y aparte de eso hizo que yo esté haciendo este video, entiendo que no sé si es lo mejor para todos. Intentaré explicarme un poco, pero bueno, primero plantearé la pregunta. ¿Cuándo saldrá de verdad un nuevo Project Diva? Hey Tom, ¿entonces te parece mal que SEGA plantee sacar Project Diva en PC? ¿Acaso estás criticando a la gente que no tiene consolas? ¡Bú! ¡Bú! Antes que llegue este tipo de gente, que me haya llegado la última vez que hablé mal de esta saga, plantearé algunas cosas. Todo lo que voy a decir, y cuando digo todo, es todo, va hacia SEGA y los videojuegos. Yo no me voy a meter con los usuarios, ni con quienes amen a la franquicia, ni con quienes la odien. Eso es un tema aparte, que creo que no va a afectar a todo lo que voy a comentar. Otra cosa a tener en cuenta es que existe la caja de comentarios. Ahí puedes tranquilamente hablar de tu opinión y si estás o no de acuerdo conmigo. Y también prestarte para los debates que se formen seguramente ahí abajo. Ahora sí, creo que Project Diva debe morir. Y no, no lo digo metafóricamente ni nada por el estilo. Creo que la saga deben matarla, porque lo único que está haciendo es infectar de a poco cada cosa que la toque. En un comienzo, yendo al 2009, la franquicia se había instaurado en el mundo de las consolas portátiles. Empezando en PSP con la primera entrega, y posteriormente cada año hasta el 2015, lanzando un nuevo juego anual. Esta es la línea cronológica de ese momento. Como podemos ver, cada entrega era como si de un nuevo FIFA se tratara, y contaba con bastantes canciones nuevas en su repertorio. Las ventas siempre fueron relativamente buenas, teniendo el primer pico de popularidad con Diva Extend, que en su primera semana vendió más de 184.000 unidades, quedando en primera posición en las listas de ventas de Japón. Si nos ponemos un poco con la lupa, podemos notar que el juego que vendió más en esa época, fue una recopilación de contenido nuevo de los primeros dos Diva. ¿Ya están notando la tendencia? Luego salió Diva F, que vendió 158.000 unidades, quedando también primera. Y después Diva F II, que vendió lo mismo que la anterior. Si notan, hay una pequeña tendencia, y podríamos decir que son los dos juegos más exitosos. Y aún así, en esos años, ya estaban planteándose si realmente continuar con la saga. Según Nakanojito, antiguo trabajador de la empresa, y en especial de la saga Diva, mirando las ventas del primer F, veía difícil hacer una secuela por los costos de realización. Y aún así, lo hicieron. Luego empezamos con el primer, y único tropezón grande que la franquicia tuvo. Diva X vendió en su primer semana entre Vita y PS4, lo mismo que vendió F II en solo Vita. Fue un fracaso comercial, y en cierto punto, la que sepultó la realización de cualquier otro juego nuevo de la franquicia. Ahora, si avanzamos unos años más, veremos que la cosa es distinta. Aquí aparece un port, aquí otro, ¡hey! ¡Aquí el último! En los últimos 7 años, el panorama fue distinto. Un solo juego porteado a diferentes consolas protagonizó todas las ventas, las cuales, no hay que negar que fueron y siguen siendo altas. Pero, para 2020, F, había vendido 450.000 unidades. O sea, 150.000 cada año desde el 2017, su fecha de salida. Megamix, solo en Japón, vendió 150.000 unidades en menos de un mes. A pesar de ser números altos, no son lo que uno esperaría del más grande juego de Hatsune Miku. No llegan a cubrir unos costos reales de una producción de una nueva entrega. Y creo que eso es lo que sucede aquí. A Sega no le conviene hacer un nuevo D.Va. Vamos, que no se arriesgaría siquiera a hacer un nuevo videojuego, porque si sigue vendiendo lo mismo que hace 10 años, estamos en un problema. Lo que podríamos notar, si quisiéramos ponernos a divagar un poco, es que Miku nunca vende más que eso. Aunque creo que el debate también va un poco a qué es lo que venden. Porque, llevándolo a la actualidad, tenemos un caso de éxito absoluto, como lo es Project Sekai. ¿Listos se prepararon? ¡De acuerdo! ¡Suscríbete a todos! ¡Vamos! 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 Este videojuego gratuito es un poco difícil de cuantificar, debido a la dificultad real de datos sobre ventas de la empresa. Pero, hablemos de descargas. Con más de un millón y medio de descargas entre las dos versiones principales solamente en Google Play, la global conocida como Colorful Stage y la japonesa conocida como Project Sekai, el videojuego está siendo un éxito en todo el mundo. Y no hay que negarlo, es una máquina de entrar dinero para la empresa. Y funciona mejor de lo que esperaban, dicho por ellos mismos. ¿Esto quiere decir que la empresa debe hacer un videojuego de idols y alejarse de la diva? No es tan sencillo. Cuando digo que Project Diva debe morir, es porque creo que es anticuado. Tiene unas mecánicas y unas formas de juego que ya no son las que actualmente funcionan. Project Diva debe morir para que otras gamas puedan nacer. Imaginemos quizás un videojuego como servicio, donde puedes jugar con amigos. Un multijugador de dos, de cuatro personas, en grupo, individual. Poder hacer clanes. Que haya una tienda que puedas comprar con monedas del juego, canciones nuevas que vayan lanzando. Así nunca queda antigua la selección de canciones. Con eventos exclusivos, conciertos, etc. Que sí, es el Project Sekai. Pero imaginemos eso en consola, y con los seis Krypton Leads. Que quizás haya otros vocalois de otras empresas. Creo que se puede hacer algo muy agradable y que funcione de muchas maneras. Creo que es un momento clave para revisar lo que se hace bien, y tomarlo para futuras entregas. También podemos pensar en la vuelta de un grande que murió muy temprano. Project Mirai era un juego increíble para Nintendo 3DS. Como un spin-off de la saga principal, este traía un novedoso estilo de juego en el que se mezclaba la ternura de los Nendoroid con una versatilidad y jugabilidad divertida. Creo que nunca llegamos a apreciarlo correctamente. Y podría ser una gran alternativa que no hay que dejar pasar. Este podría traer muchísimas canciones nuevas en su versión completa. Que a fin de cuentas, podría ir para Nintendo Switch. A todo esto, ¿está bien que salga proyectiva para PC? No sé. Creo que no es la mejor manera de jugar un juego de ese estilo. Sumado a que se nota leguas que esto no lo hacen porque es lo mejor para la franquicia. Sino que es para... La vaca ya no puede más, pero sigamos exprimiéndola. No digo que esté mal. Es más, me parece algo increíble que nuevos usuarios vengan a disfrutar de esta saga. Pero tampoco intentemos tapar el sol con una mano. Bueno, durante estos días he leído gente diciendo cosas como... Si compramos el juego, esto dará motivos a que SEGA haga uno nuevo. Y lo que yo veo mal en esta sentencia son dos cosas. Primero, comprar el juego a SEGA lo único que le dará motivos es que hacer boards le funciona mejor que si quiera gastar dinero en hacer algo nuevo. Segundo, como podemos ver, Project Diva si bien le trajo mucho dinero a la compañía, no es lo rentable que parece que es, por ejemplo, el Project Sekai. Con esto no digo que no quiero un nuevo juego. Es más, estoy con todos con que necesito un videojuego en condiciones para las consolas. Pero no así. No como se está haciendo ahora. No vendiendo algo que salió hace casi 10 años como algo nuevo y renovador. Y ponerlo a precio de un juego actual de salida. Estamos exprimiendo un éxito que fue moderado y esperamos que mágicamente saque ventas increíbles. Yo necesito un equipo creativo que de verdad esté interesado en hacer cosas nuevas. Y necesito que SEGA se arriesgue un poco más. Porque, como estamos ahora, parece que no habrá nuevo juego para largo rato.